El principal reto de la comisión estatal electoral es incrementar la participación ciudadana en los próximos comicios, así lo manifestó el presidente del organismo, Mario Alberto Garza Villarreal, por lo cual señaló que es necesario dejar a un lado las campañas de desprestigio ya que dijo, esto ocasiona desinformación y aleja al electorado de las urnas. Hay mucha apatía, ustedes vieron la última elección tuvo un índice de participación alrededor del 62%, nosotros tenemos como reto elevarlo, pero es que no depende de nosotros única y exclusivamente, es decir, de una u otra forma necesitamos poner el tema a debate y tomar las medidas, y las medidas es una alianza estratégica con los medios, con las universidades, con los partidos políticos, los partidos políticos finalmente tienen que integrar a la ciudadanía para movilizar, son los que estructuran el voto, y yo creo que aquí hay algo muy importante, cuando yo digo, ¿cómo lo van a hacer? hay algo importantísimo, tenemos que elevar el debate, la participación política, la participación electoral, aumenta en la medida en que se erosionan las campañas negativas. Gracias. 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 Gracias.